Desde nuestra perspectiva en el Instituto de Innovación Social, lo que nos interesa es entender que la innovación social, y sobre todo cuando hablamos de innovación social digital, tiene que partir de la idea de que el Estado no nos lo puede resolver todo. Con lo cual, nuestra misión cuando estudiamos casos de innovación social digital es ver hasta qué punto el beneficiario último del ciudadano participa de manera activa dando respuesta a sus propios problemas. Hemos observado en este informe diferentes obstáculos. El principal, obviamente, es la brecha digital, el acceso a Internet, al teléfono móvil, a la conexión inalámbrica, y esa es una barrera importante. Dicho esto, yo creo que no podemos mirar solo los obstáculos. Hay posibilidades en todos los países de aprovechar el ecosistema existente, que quiere decir incubadoras, que quiere decir centros de formación como la Universidad del Pacífico, quiere decir redes de business angels, de inversores, gente que quiere donar y dona su tiempo, sus conocimientos para relanzar iniciativas. Entonces, nuestra manera de entender la innovación puede ser un poco contraintuitiva, pero es la idea que podemos aprender y mejorar simplemente copiando lo mucho que se está haciendo y muy bien. Con lo cual, qué mejor en un espacio cultural común como América Latina para conocer lo que se está haciendo en Paraguay o con Cumplo en Colombia o con Extensio en México para traducir estas iniciativas y aplicarlas en el agro peruano o en la financiación de las MIPIMES en Lima Ciudad, por ejemplo. Con lo cual, nuestra obsesión ha sido simplemente acercar los casos existentes y darlos a conocer.